si tú tienes un carrito de esto estás pensando comprarte un carrito dale la negra ahora sí que como un gatito verdad justamente cuando ahí está ahí está el super cargador que se escucha muy cabrón tú lo ves y dices a cabrón le falta un ojo pero no en realidad es que no le falta un ojo sino que realmente es una toma de aire ahí para darle más más perrosidad más fuerza al motorcito amigos cómo están bien bienvenidos espero que el aire no nos interrumpa mi primer deportivo que vamos a grabar hoy está haciendo aire pero no importa estoy muy emocionado amigos este es el primer deportivo que me van a dejar grabar estoy demasiado emocionado es un challenger srt el cat que está madre santísima de los challenger que perrísimo carro amigos veanlo nada más dentro de la gama de los mozo cars de los más hermosos y de mis preferidos vienen ocho cilindro te 6.2 su motor sote con super cargador está preciosísimo les voy a ir describiendo a través del vídeo esta chula dota de carros para que ustedes puedan conocer a fondo esta belleza de carrito para empezar vean su interior que contrasta con el auto muy bien una pantallota bastante digna de un challenger para llevar todo el control me encantó su diseño que tiene vean nada más es súper hermoso de los bebés más lindos que he visto en mi vida yo soy canales y que comience la perrosidad estás frente a uno de los autos más potentes dentro de la categoría de mozo cars compitiendo con el camaro zl1 y el ford mustang shelby gt 500 que precisamente son automóviles con poderosos motores diseños impresionantes y precios muy elevados de entrada este precioso challenger viene con un motor de 86.2 y un super cargador de 2.4 litros que es lo que le brinda su peculiar y hermoso sonido de gatito como un gatito verdad justamente cuando ahí está ahí está pero este gatito se vuelve malvado cuando lo enciendes y quedas enamorado de su sonido pero más fascinado estás cuando pasas de 0 a 100 kilómetros en tan sólo 3.8 esto es superado únicamente por su hermano casi gemelo el challenger 10 el diseño de este hermoso auto está inspirado en los challenger de los años 70 se puede ver claramente en su frente sus laterales y sus caderas tan exóticas y hermosas asimismo su mirada es inconfundible gracias al diseño que componen sus luces led cuenta con diferentes modos de manejo track sport custom y default pero también cuenta con un modo eco que baja la potencia de 707 caballos de fuerza a 500 caballos y adapta algunos elementos para que el auto circule de forma más eficiente bueno dejemos de hablar y es hora de pasar a la acción de este mamadísimo voy a poner el cinturón, güey, ay, no me haces de madre, cabrón. Espérate, güey, mi cinturón, a su madre, ¿cuánto fue la velocidad que alcanzó en esa madrazo? 220, amigos, y mi corazón a tope, no sé si logren escucharle el supercargador, como un gatito, ¿verdad? Ahora, justamente cuando... ahí está, ahí está el supercargador, que se escucha muy cabrón. Mi compa me estaba diciendo que se le escucha mucho más cuando lo traes en manual que en automático. ¡Qué perrote carro, eh! Buena pantallota para cualquier cosa, eh, de hecho esto es mucho más grande que cualquiera que he visto. Por ahí vi un video en el que decía que justamente es como para una lanchota, una trocota, porque sí está más, mucho más ancho, más largo más bien que otros carros. A primera vista cuando tú lo ves el carro, pues no es tan largo, pero si no te acostumbras a él, yo creo que sin la ayuda de ese yo sí le metería un madrazo por ahí para estacionarme. Entonces, es buena ventaja. Lo que también está muy cabrón es todas las utilidades que trae la pantalla, amigos, que le puedes descargar aplicaciones también a esta, ¿no? Y pues de aquí le puedes mover todo prácticamente, extrae aire acondicionado para las nachitas. Vean, justamente creo que es este, si no me equivoco. Es independiente lo que es copiloto y piloto para la parte de atrás. Entonces tú ya pones, si quieres, calientito tus nachitas o frío. Y ya, ¿no? O sea, tú te controlas ese nivel. Antes que nada, amigos, voy a terminar el review dentro del carro, porque vean, desafortunadamente empezó a llover y ya veníamos bien preparados y todo. Entonces, todo esto no sería posible si nuestros amigos de Seminuevos Universidad, yo les estoy pasando su contacto. Ellos tienen planes de financiamiento también, ¿verdad? También. Pónganse en contacto con ellos. Tienen carros muy chulitos que iremos nosotros grabando a través de los días para que ustedes vayan viendo lo que tienen. La verdad es que son cosas muy chulas. La intención es esa que yo pueda darles una embarradita de lo que ellos tienen. Y ya cualquier duda, cualquier cosa que tengan ustedes de información, pónganse en contacto con ellos, les financian sus carritos y lo mejor es que son Seminuevos. Este carro entra dentro de la categoría de Muscle Cars, que son conocidos, pues, por su fuerza, por su potencia. De ellos existen varios. Sería el Mustang GT, Camaro SS, que le sigue es el ZL1. ZL1 y pues Challenger, que es el RT, el SRT8 y el Hellcat. Los más mamalones que existen dentro de esa categoría de autos. Entonces, bueno, de primera instancia, 8 cilindros, 6.2 su motor, con un super cargador, que eso es el sonidito que por ahí escuchamos. Es como... Ese como gato. Realmente eso es lo que le da la esencia a este Hellcat Challenger SRT, que está muy cabrón. Se me estaba olvidando lo más importante de este video, amigos. Así es que estos traen dos controles. Un rojo y trae un negro. El negro te da 500 caballos de fuerza y el rojo te da todo, los 707 que trae este. Entonces, este carrito viene con el rojo nada más, me dijiste, ¿verdad? Nada más. Así lo están vendiendo. Pues tienen el poder total. Aunque yo digo, no sé cuál sea la intención de los dos controles. Más que nada, por lo que yo tengo entendido, son normas de seguridad. Ah, ok. Tiene que cumplir el carro. Ok, ok. Porque con la llave negra, creo, libera 400 y tantos caballos. Ok. Como para un universitario o algo ahí. Pero aún así es un chingo. Sí, es bastante. Eso es lo que yo no entendía. Porque digo, 500 caballos de fuerza es muchísimo. 700, ni se diga. Entonces, ya entendí un poco eso. Tiene razón, Jonathan. Es por normas de seguridad que digan, no le vamos a dar el rojo a un morrito de 18 que ande por ahí queriendo apantallar. Y que, ¿sabes? Por la velocidad, ¿no? Es muy entendible. Entonces, si tú tienes un carrito de esto, estás pensando comprarte un carrito. Dale la negra. Ahora sí que sin albur. Sin albur. Sin albur. Dale la negra a tu morro, a tu hijo, a tu pareja, a los que sean. Porque estos carritos son de cuidado. De hecho, cuando salimos por ahí, ya no lo pude grabar. Pero se colean bien cabrón, ¿verdad? La tracción es trasera. Trasera. Entonces, pues con la fuerza se colean bien cabrón. Y no es fácil manejarlos. Entonces, pues la negra estaría bien. Aunque suena como albur, la negra estaría bien. Con las cosas ya más profundas de este carrito, les digo, yo no soy experto. Me gustaría, pero voy aprendiendo. Jonathan nos va a ayudar con las especificaciones más técnicas. A ver, hermano, te escuchan por ahí en YouTube. Pues, más que nada este carro ya está modificado. No al 100, pero digamos que un 25%, ¿no? Cuenta con kit de metanol. Aquí abajo está su regulador. Ok. Eso es incorporado, ¿cierto? Va hacia el supercargador para inyectar este metanol y la mezcla sea más fría. Ok. Por lo tanto, da más caballitos, ¿no? Bueno, trae reprogramación en el motor, sus headers y este... Ah, y la polea del super. Ya es más chica para que den más vueltas. Ok. Tú me mencionaste, este inicialmente, bueno, más bien de fábrica. Estos vienen con 705. O 707, por ahí, caballos de fuerza. Y este me dices que alcanza... Los 800, 820 caballos. 800, 820. Wow. Sí está muy cabrón. Sí yo con el jaloncito que le dieron por ahí, sí sentí que mi corazoncito así como de... Ah, pero está chingón. Se siente una adrenalina muy, muy rica. 800 caballos de fuerza. No me imagino lo que alcance. ¿Cuánto anda alcanzando con 800 caballos de fuerza? Aprox. Pues, lo máximo que lo hemos llegado ha sido a 230. 230. Sí. 230, pero ya es una velocidad bien encabronada, hermano. Y vienen tres manejos, tres formas de manejo más bien del auto. Que ya depende de lo que tú, para lo que tú lo quieras. Vendrían siendo estos tres, miren, que es custom, que es como un día a día de arriba para abajo. Llevas a tu niño a la escuela, te vas al mercadito, ¿no? O sea, aunque le pises, se te van a ir ahí tus 40 baros en un pisotón. Pero, pues, bueno, lo vas a disfrutar finalmente, ¿no? Dense cuenta que aquí se ve algo rojo, que es como la parte realmente que libera del motor y todo eso. Y vean, en el modo sport como que lo pone en naranja, ¿saben? Y aquí en el normal, en amarillo. Y ahorita lo traemos en qué? En default. En default, que es este, ¿no? Digamos, los caballos de fuerza no cambian. Pero ya como que el motor se libera dependiendo la modalidad que tú quieras operar. El diseño está muy chingón. Por ahí les pasé unas tomas extras para que lo vieran. De inicio me encantaron, pues, el diseño que traen los, el tacómetro y todo lo demás. Que es súper, súper chingón. La pantallota que trae. Y también, pues, ya puedes operarlo tú desde ahí que trae mandos al volante. Ya le puedes ir cambiando lo que tú quieras. También digo, pues, si se lo van a llevar, no sé, en el día a día sí le van a gastar muchísimo la gasolina. Porque, pues, maman gasolina como si no tuvieras mañana. Como si te fueras a echar unas chelitas por ahí y dijeras mañana no chambeo. Así maman de gasolina estos carritos. Dice Jonathan, sigo sintiendo bicola caliente. Es que yo le apachone ahí al caliente y ya se siente bien cabrón. Aquí es toda la conectividad. Vean los mapas, los auxiliares, el Bluetooth, la tarjeta de memoria, configuraciones. Aquí en los controles vienen lo que son los asientos. Este atenuador de espejo me acaban de explicar por aquí. Que es para los que te avienten las luces ahí bien cabronas. Y esto hace que la luz se vea menos, ¿verdad? Y aquí viene el sistema de navegación. Trae mapitas, todo esto de emergencia. Pues, para ahí sí te quedas en carretera y demás, ¿verdad? Y aquí está lo que tienes conectado, que es el telefonito. Estaba viendo también que trae bastantes de estos. El creador de este carrito seguro es bien chelero. Porque vean, trae uno aquí. Trae dos acá y trae otro allá en la parte del piloto. O toma mucha agua el compa. O de verdad le gusta traer sus chelas bien frías. Que yo creo que es agua. Porque por seguridad no creo que anden cheleando por aquí, ¿verdad? El diseño está muy coqueto. Pero también les digo que es un carrito como para dos personas. Sí pueden llevar a más compitas atrás, dos, si quieren. Pero yo sí lo veo más como para un carrito de dos personas, ¿no? El espacio de enfrente es suficiente. Bueno, vean. O sea, yo sí no soy muy altote. Pero pues sí cabe una persona chingón aquí. Y en la parte de atrás, no sé. ¿Cómo vas, hermano? Allá atrás. Todo chido. Pero no es como muy amplio, ¿verdad? No. De hecho, sí es como para dos personas. Sí. Jonathan me acaba de decir que me faltaba algo. Aquí en aplicaciones. Aquí viene todo lo del carrito, vean. Aquí en motor vemos los caballos, la torsión, todo lo que trae, lo que vas corriendo. O sea, del carro en general, del motor. Luego viene la fuerza G, que esto nos está explicando nuestro amigo, que es en realidad la gravedad. O sea, lo que te jala, lo que te mueve ahí. Vean, si lo hacen por ahí, luego ahorita se puso como en amarillo, ¿no? Como que marca ahí. Bueno, es eso. No, la verdad no lograría entenderlo al 100%, pero para que ustedes vean. En los indicadores, pues trae todo. La presión, el aire, los líquidos. Por ejemplo, aquí trae lo del aceite, vean. La batería, la refrigeración. Todo. Está muy cabrón, porque ya desde aquí tú controlas. Más bien ves cómo anda tu carrito de manera general, vean. Y aquí como casita en general, ¿no? Así como, hola, bebé, ¿cómo estás? Buenos días, ¿verdad? Sí. Ya llegué. Bienvenido a casa. Está muy chingón, amigos, ¿eh? El volante trae calefacción. O sea, ahorita lo estás sintiendo calientito. Calientito. A ver. Ah, sí, cierto. O sea, cuando traes las manos así bien frías, que está nevando, o que, bueno, aquí no neva, pero si estás por ahí en un país donde caiga un chingo de nieve y haciéndose así, ya lo prendes. Primero, inicio, lo prendes con tu control de lejitos, así, que se caliente, que se calienten todos los líquidos y todo. Y luego ya le vienes y le pones ahí la calefacción del volante para que se ponga calientito y lleves tus manitas bien al tiro, ¿eh? Amigos, esta toma de aire tiene mucho sentido. Como viene ahí el intake, viene esta toma de aire para darle más potencia aquí que jale el aire y de ahí directo al motor. Y la otra viene sellada, ¿por qué? No sé. Y esta parrillota de aquí abajo también es un sistema de refrigeración muy cabrón, ¿eh? Eso está medio raro porque tú lo ves y dices, ah, cabrón, le falta un ojo. Pero no, en realidad es que no le falta un ojo, sino que realmente es una toma de aire ahí para darle más perrosidad, más fuerza al motorcito. Súper cargadísimo, ¿eh? Ay, papaya de Celaya. Estos también traen sensores por ahí. Ahorita lo estoy detectando por la reversa, pero justamente lo detecta cuando tienes un carro muy cerca de ti. Entonces, hay muchos puntos muertos que tiene este carrito cuando los manejan y justamente si tú no alcanzas a espejear bien, te detecta por ahí. Entonces, no está de más que andes como a las truchas, que andes vivo en el manejo, pero también tienes un apoyo ahí en el mismo retrovisor, en el espejo, para que tú te puedas dar cuenta si traes carros pegados a ti. Sistema de audio Harman Kardon, que es de los más chingones, yo no sé mucho de audio. A ver, súbele tantito, bro. Aquí hay el tráfico. Si se escucha chingón. Cabrón, ¡dájale! Cómo bufa el carrito, ¿eh? No, 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 no. Pues bueno, mi gentecita, nosotros nos estamos despidiendo prácticamente por aquí en este súper mamalón, súper carrazo, súper cargado. Espero que les haya gustado el videíto, que lo hayan disfrutado, sobre todo que se hayan empapado un poco de información. Pero lo más importante, que si están buscando un carrito de este nivel, de este estilo, por ahí ya tienen el contacto, saben dónde lo pueden adquirir. Y que lo más chingón de todo es que tienen planes de financiamiento. Si tienes por ahí un varito que quieres destinar a un carrito de este estilo, de este poder, de este calibre, pues comunícate con nuestros amigos de Semi Nuevos Universidad. Que será una buena oportunidad para adquirir tu primer súper cargado muscle car. Aquí dejamos el videíto, espero que estén muy chingón, yo les digo, nos vemos en la próxima emisión. Sigan la perrocidad, tocanales, bye perraquitos.